Siempre esperando la presencialidad para poder empezar a hacer cosas con la participación de la gente y con el público. Y bueno, se fueron aprobando distintos protocolos, entre ellos el de salas de teatro y de cine, eso ya nos permite pensar en la sala Walter Cristiani, en el auditorio municipal, en que la gente pueda ingresar al Centro Cultural Esquel Melipal y disfrutar de las inauguraciones de las muestras, de las muestras, así que en eso es lo que estamos trabajando ahora. Y también incluir los espacios al aire libre, que eso nos permite, digamos, conservar las distancias. Igual siempre dependemos de la conciencia de cada uno, de lo que le toca a cada individuo, respetar las condiciones de bioseguridad. Ahora, en este cuidado, digamos, contexto presencial, lo primero en estas horas, digamos, mañana va a ser el cine. Contame con qué se va a encontrar la gente cuando entre nuevamente a la sala de auditorio. Bueno, la sala es la misma sala, nada más que con butacas donde no se va a poder sentar y otras delimitadas donde van a poder sentarse. Esto va a estar acompañado por gente de la secretaría, donde le van a dar las recomendaciones, por supuesto la higiene de manos y la toma de la temperatura con la pistolita infrarroja. Que acá en Melipal también la tienen. También la tenemos para el evento, para los eventos de la sala Walter Cristiani, también está la pistolita para tomar la temperatura. Y después pueden venir a visitar la muestra y recorrer, de a cinco personas pueden entrar y recorrer las muestras. ¿El cine con qué capacidad o qué limitación de capacidad tiene? El cine tiene más de 240 butacas, esa es la capacidad total. El protocolo establece que podés utilizarlo hasta el 50% de su capacidad máxima, siempre y cuando se respete el distanciamiento. Cuando uno empieza a hacer en el mapita el distanciamiento y ver la distancia entre butaca y butaca, te va quedando cada vez menos del 50%, así que la capacidad total que tenemos es de entre 70 y 75 personas. ¿Sería un asiento cada dos? Pila de por medio, asiento cada dos y después las burbujas para la gente que son convivientes que se pueden sentar juntos. Lo que pasa es que una vez que esas burbujas se completaron, ya por más que venga otra familia, no se va a poder sentar juntos, sino que van a tener que sentarse distanciados, porque las butacas ya van a estar delimitadas. Va a ser una función por día, porque después tienen que desinfectar, ¿no? Una función por día, una función por día y tienen la desinfección. ¿Y cómo va? Porque el tema de la presencialidad ahora lo que además necesita es confianza. Y bueno, estamos con lo que tiene que ver en espacios cerrados, notamos que la gente es muy cuidadosa. Con respecto a los espacios abiertos, ya hicimos el domingo de plaza, el domingo pasado, la feria que estamos haciendo acá en la Plaza del Cielo con los artesanos todos los sábados. Y le sumamos también ahora una actividad en la calle que se llama Alpasarte, donde todos los jueves hay un grupo en la 25 de mayo, esquina San Martín, tocando para la gente que está paseando por el centro.